Hola amigos, bienvenidos a Bands Under My Lens. Mi nombre es Omar Delgado y el día de hoy vamos a platicar un poco sobre el nuevo material de Aurora, de su nuevo álbum, el cual lleva por nombre The Gods We Can Touch. Bueno, este se podría considerar como el cuarto álbum de Aurora. Esto en el sentido de que consideremos a Infections of a Different Kind of Human y a Different Kind of Human como dos álbums separados. En este aspecto, si es así, sí sería realmente el cuarto álbum de Aurora. Sin dejarme influenciar por el fanatismo, puedo decir que este es un álbum bastante bueno, muy bien producido y que realmente es capaz de dejar algo o construir algo importante dentro de cada persona que lo llegue a escuchar. E incluso a pesar de haber liberado con anterioridad seis sencillos que forman parte de este álbum, no se pierde como ese sentimiento de sorpresividad al escuchar las demás canciones que conforman este material. Y claramente la mayoría de estas canciones me sorprendieron y realmente quedé muy satisfecho con el trabajo. Hay ejemplos, como por mencionar algunos, Blood in the Wine y A Little Place Called the Moon, de las cuales ya hablaré un poco más adelante y comentaré del por qué fueron como las piezas más sutiles o básicas dentro del álbum. Desde mi punto de vista, considero que cada material o cada canción dentro de este álbum tiene toques bastante personales, ya que tanto para la artista, que es Aurora, también ella puso mucho sentimiento y muchos significados inertes dentro de sus letras. También nosotros como escuchas, como fanáticos, podemos adaptarle un significado distinto a cada una de las canciones. Por ejemplo, The Gods We Can Touch es un trabajo que directamente habla sobre este sentimiento puro de amor y que lo transmite muy bien a todas las personas que lo escuchan y de alguna u otra forma da esta sensación como de paz, pero a la vez de anhelo, que es lo que nos brinda el amor. Obviamente también no deja de lado, algo que es muy usual en Aurora, siempre como que mantiene este discurso de inconformidad a ciertas cuestiones. Y bueno, hablando en este sentido, podemos notarlo más que nada en temas como Giving it to the love y Hiddens. Como mencioné, este álbum contiene una gran cantidad de emociones que simplemente no se pueden describir con palabras, sino realmente creo que es necesario que te sientes a escuchar por una tarde lluviosa, nebulosa, nublada, lo que sea, que escuches este álbum, que cierres los ojos, que te dejes llevar. Incluso puede ser que llores un poco, que sientas frenesí dentro de tu cuerpo, que sientas cierta nostalgia o melancolía al escuchar el álbum, pero es algo que yo considero fascinante, que no todas, que no todos los artistas o no todas las canciones son capaces de transmitir, ¿sabes? El hecho de que un álbum transforme completamente tu atmósfera, tu ambiente, y que te lleve a expresar tus emociones, tus sentimientos de una manera más libre, es algo que habla muy bien de este álbum, y que claramente es algo que con sus letras, con sus canciones, con sus ritmos, te invita a hacer. ¿Recuerdan que dije que hablaría un poco sobre este tema llamado A Little Place Called Moon? Bueno, pues, quiero mencionar que la primera vez que lo escuché fue sin duda toda una experiencia, ya que al momento de escucharlo es como si me hubiera remontado o transportado este tema a estar solo en un bosque, en medio de un bosque, en medio de la nada, en plena oscuridad, con, no sé, una fogata frente a mí. Y a pesar de que sea un lugar inhóspito, estar desolado, estar yo solo en medio de la nada, en plena oscuridad, yo sentía o pude notar ese sentimiento de paz, de tranquilidad y de estabilidad al momento de escuchar esta canción, y puede sonar cagado, puede sonar un tanto extraño, pero como ya lo mencioné antes, creo que cada tema puede tener un significado distinto de cada persona que lo llegue a escuchar. Y realmente creo que, en efecto, es como si estuvieras en un ritual cuando escuchas esta canción, más que nada cuando empieza o se incluye la voz, ¿no? Realmente sientes como si estuvieras rodeado de personas con un coro enorme y estuvieran cantando a todo pulmón. Sin duda, este álbum es un trabajo increíble por esa capacidad que tiene de transmitir emociones y sentimientos a quienes lo escuchan. Sinceramente, me voló la cabeza la primera vez que lo escuché, fue un boom total, pero considero que mis discos favoritos de Aurora siguen siendo Infections of a Different Kind of Human y A Different Kind of Human. Bueno chicos, esta ha sido la breve reseña del nuevo disco de Aurora. Si ya lo escucharon, déjenos aquí abajito en la caja de comentarios su opinión, qué tema les gustó más, qué piensan acerca de este trabajo, si les gustó o no. Y también si no son tan fans de Aurora o no han escuchado mucho su material, les recomiendo que le den una oportunidad a este disco. Realmente es muy bueno y yo creo que no se van a excepcionar. Y sin duda, más de una canción se les va a pegar a sus listas de reproducción, claro que sí. Así que ya saben chicos, The Gods We Can Touch de Aurora, un discazo sumamente bueno y Bands Under My Lens lo aprueba, claro que sí. Y bueno, ya saben, esto es todo por el día de hoy. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, pásenlo a sus conocidos y todas esas cosas que decimos siempre al final. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como arroba Bands Under My Lens y pueden seguirme en mi cuenta personal como arroba Omarciano. Un breve mensaje antes de despedirnos es que aquí en Bands Under My Lens comenzaremos a recomendar bandas dentro de los videos de las reseñas. Así que si tú tienes una banda o si tú conoces alguna banda emergente que quieras promocionar o darle difusión, este es el momento y este es el lugar. Así que contáctenos por nuestras redes sociales, mándenos ahí las banditas que quieren que recomendemos y aquí en nuestros videos estaremos dándoles esa difusión, claro que sí. Así que chicos, eso es todo por hoy. Esperemos les haya gustado esta breve reseña de The Gods We Can Touch de Aurora. Y ya saben, yo soy Omar Delgado, cuídense y hasta la próxima. ¡Yeah!